Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores Me encantaría ser amigo de los ladrones, cantar canciones en francés Bueno, aquí tengo los ingredientes maravillosos de esta receta de cerdito troceado que vamos a hacer hoy Aquí tengo carne de cerdo, troceadita en dados, tengo un poquito de brandy, unas riquísimas nueces Cebollita ajo laurel, ciruelas pasas y aquí cerveza Ya, pero no para bebérmela, para cocinar el cerdito Venga, bueno, voy a arrancar Para arrancar, primero vamos a poner el fuego en marcha Yo sin fuego también estoy perdido, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta, no? Sin fuego Yo siempre he dicho que con una botella de aceite, una sartén y un fuego me busco la vida Aquí o en cualquier lugar del mundo Y a todos los que estudian cocina en la academia que tengo ya en Saracios siempre les he dicho Y nosotros tenemos una ventaja Que la gente tiene que comer todos los días Y si nosotros lo hacemos bien, siempre comerán donde estemos Y entonces les animo siempre a todos los cocineros jóvenes Les digo, tranquilos, que si no tenemos trabajo aquí, tenemos allá Pero el cocinero siempre tiene trabajo Y más si lo haces bien Está clarísimo Pues en eso estamos, ¿eh? Este es un oficio bien bonito Dar de comer Cocinar y dar de comer A mí me parece muy bonito oficio No es que sea, es duro Es duro, pero... Pero es... Es gratificante Y es muy sabroso Y tiene muy buen aroma Y se hacen muy buenos amigos ¿Y qué queréis que os diga? Que con los que no hemos estudiado Pues tenemos que trabajar Y entonces, bueno, tengo ningún problema Ningún problema Desde muy joven empecé a trabajar Y yo, el trabajo no me ha asustado jamás Ahora no me ha dicho que soy un enamorado del trabajo No, tampoco Pero no me cuesta No me cuesta Sé que hay que trabajar Bueno Cuatro cucharadas de aceite virgen extra Los dados de cerdo De magro de cerdo Los vamos a dorar bien en este aceite Una vez dorados Los vamos a sacar Ahora lo vais a ver, ¿eh? Voy con todo a la vez Hemos salpimentado la carne Primero secarnos las manos Echamos mano de un trapito de cocina ¡Esp! Cuidadín Cogemos una cucharita de palo Como siempre Vaya música, ¿eh? Se oye, ¿eh? Se oye, ¿verdad? Jones, ¿se oye la música que tengo aquí? A tope A tope Bien Eso es bueno Y empieza a oler Y llega el olor Sí, sí Ah Muy importante Muy importante que llegue el olor Bueno Siguiente paso Va a ser Cuando doremos estos dados De carne de cerdo Sacaremos esos dados Y meteremos La cebolla picada con el ajo y el laurel A dorar en esa misma cazuela Pero sacando la carne A ver, os hago un asas de habilidad Sin mirar A ver, ¿eh? Bien afilado el cuchillo Siempre lo digo, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Sin mirar, ¿eh? Va Una Dos y tres Quisiera ser El eco de tu voz Para poder estar cerca de ti La vuelta Quisiera ser Como las estrellas Y la luna Y ponerlas a tus pies Voy a morir No, 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 no Para nada Bueno, aquí está Me ha quedado este trocito, ¿eh? Bien Un trocito me había quedado Bueno Tenemos la cebolla A punto No me hagáis eso en casa, ¿eh? Que luego me vais a denunciar a mí Luego A ver A ver si le voy a tener que decir Que son daños colaterales ¿Eh? Que yo no tengo nada que ver Bueno Estos daditos Ya los tengo dorados ¿Veis? Entonces ahora Los voy a sacar A un plato Con una espumadera Luego los volveremos a meter al guiso, claro Bien Voy a poner una gotita más de aceite Ahí Bien En ese aceite ahora Como os he dicho antes La hoja de laurel La cebolla Picada Y unos dientes de ajo entero Así Adentro con todo Bien Otra cosa Esto ahora lo rehogamos Bien rehogado aquí ¿Veis que pronto le da color? Que pronto adquiere el color Con lo que ha soltado el cerdo La carne ¿Eh? Va cogiendo color Enseguida Pero a esto le vamos a poner sal Y lo vamos a dejar Pochar bien pochadito ¿Eh? Me esperáis ahora un poquito A que se me poche bien la cebolla Y luego le añadimos otra vez La carne de cerdo ahí dentro Y romperé unas nueces Sacaré la carne de las nueces Saltearemos luego las nueces y las ciruelas Y también adentro Pero primero La cebolla bien pochada La carne dentro La cerveza Y que se cocine Esperadme un poquito Mamita Si preguntan por mí Diles que no estoy Tú sabes que hasta ayer He vivido enamorado Más hoy he comprendido Que yo estaba equivocado Ya niño no soy Sé muy bien por dónde voy Bueno La cebolla bien pochadita ¿Eh? Bien pochadita la cebollita Y aquí ahora Los trozos de cerdito Que antes hemos dorado Adentro Mezclamos bien todo Le añadimos La birra Toma birra Toma y lúcete Cerdito disfruta Disfruta de esta cerveza Le he metido Dos latitas De cerveza ¿Eh? Como dos cañas Hermosas Ahí Con la cerveza Hace poco hicimos un conejo Que mucha gente Me lo ha comentado Y que qué rico Lo han hecho Y con la cerveza Salen los guisos muy ricos Muy ricos ¿Eh? Bueno Ahora Esto se tiene que guisar La carne de cerdo Se hace Con relación A prontitud Como en media horita Tiene que estar hecho Yo mientras Se me está Guisando eso Voy a añadir A las ciruelas pasas La copita de brandy Hoy va a ir Este cerdo bien servido La copita de brandy A las ciruelitas pasas Que están sin el hueso Ya, ¿eh? Les hemos quitado el hueso Grandes alimentos Lo mismo Las ciruelas pasas Que las nueces Dos grandes alimentos Importantes En la alimentación Del mundo Sí, señor Bueno Voy a cascar Unas nueces Mientras se me va Haciendo esta historia Allá voy Con mi cascanueces especial Este me lo mandó Un amigo tal evidente Me mandó esto Para abrir Clac Las latas Y el martillito Para lo que yo quise Para lo que yo crea conveniente Pues en este momento Para esto Ala Leña Leña al mono Hasta que se rompa la cadena Pum 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 Cata Pum 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 Como me gusta el verano Pum Cata Pum 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 Para levantarnos temprano Ir a la playa Solos para bañar Solos para bañar Solos para bañarnos Tranquilos Ya ha empezamos Ya ha empezado a vivir Fijaros que aspecto Buenísimo va a adquirir Pues este guiso Cuando esa carne Este tiernita Tiernita Con ese saborazo Que va a tener esa salsa Estas ricas nueces Salteadas en una sartén Le añadiremos las ciruelas Pasas también Salteaditas en una sartén Con las nueces Y le añadimos al guiso Nos tenemos ahí otros 10 minutos Y listo Marucela Marucela Ay que aspecto más bueno Tiene la cazuela La carne Está Mirad que aspecto Sensacional ¿Eh? Formidable aspecto Bueno Ahora He tenido que estar picando más nueces Porque aquí mientras estaba haciendo eso Iban apareciendo Y se iban comiendo las nueces Y yo vengo a cascar nueces Pero que rico es comerte Aquí le tenemos a uno mismo Aquí está Yosu Con esa mano larga que tiene Bueno En esta sartén Con una cucharada de aceite virgen extra Vamos a saltear las nueces Las nueces Bien Antes de que vengan más manos largas Fuera Si voy ahí Bueno Yosu ¿Qué? ¿En tu pueblo ha aparecido chapapote? ¿En Motrico? También ¿eh? ¿En Ondarru? En En toda la zona Ahí 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 Uy Qué bueno Qué bueno Bueno Las nueces también ¿Veis? Con fuego fuerte Ahí A nueve Venga Bien salteaditas Y aquí ahora le vamos a añadir Estas ricas tiruelas Que están ahí Un poquito bañaditas Con la copita de brandy Que eso siempre tiene su gracia ¿eh? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a meter a tope ahí El turbo Venga Vamos con las tiruelas ¡Epa! Ahí está La puerta de Alcalá Qué olor Más rico ¡Uh! Qué bueno Bueno pues vamos a hacer ya el guiso El guiso completísimo Tenemos la cámara manchada La cámara manchada Carlos Manchada la cámara Pues eso es Eso no puede ser No puede ser Que en la primera de televisión española Haya nada manchado Todo tiene que estar Súper limpio Gracias Ay muy bien Bueno ahora Todo esto salteado Al guiso Vaya ¿eh? ¡Oh! Cómo se nos van a poner los niños ¿eh? Cómo se nos van a poner Mirar, 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 mirar ¡Ay! ¡Oh mami! ¡Oh mami, mami blue! ¡Oh mami blue! Vamos a dejarle cinco minutitos Ahora Que hierva Pil, 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 pil Y a servir Bueno Han pasado Cinco minutos Y ya tenemos esto a punto Entonces Lo que vamos a hacer es Coger una fuente Adecuada Y servir Coger una fuente Y vamos a coger una fuente hermosa Esta misma Vamos a coger una espumadera Vamos a ver si tengo Aquí tengo Como tengo el cajón ¿eh? Completito ¿eh? Todo a gusto ¿verdad? Y Con el muslito Empujando Bueno A servir A servir que Tengo a la gente nerviosa ya ¿eh? Toda esa gente que pregunta ¿Y qué hacéis con todo eso que cocináis? Pues lo menos habrá 14 o 15 ahí atrás esperando Y claro Al final hay que sacar mucho pan Porque Para todos Hoy hemos hecho buena cazula ¿eh? Bueno Agüen la mar Micachis Micachis y la mar salada Se dice Vamos a volcar Vamos a ponerle Toda la historia Así Repartirlo bien Limpiar los bordes Y a la mesa ¿Quién da más? Por menos Elegir Un momentito Un momentito Le he mirado Y yo ¿Verdad que me falta? Me falta algo Detallita Con estilo Y ya sabéis que luego para adelgazar Tenéis que tirar Unas nueces al suelo Y recogerlas de una en una Y así Nos quitamos la cinturita ¿De acuerdo? Venga Guiso de cerdo Con ciruelas y nueces Ingredientes para seis personas Un kilo de magro de cerdo Dos cebollas Ocho dientes de ajo Dos latas de cerveza Una hoja de laurel 500 gramos de ciruelas pasas Una copa de brandy 250 gramos de nueces Aceite virgen extra Sal Y perejil